Miren lo que salió aquí, lo que salió, oh por dios, por fin, después de haberle hecho un video a punto de quemar la casa minitoon, está la skin de Willow, hay que equiparla eh, no puede ser, así está la skin de Willow, está muy bonita, la amo, la amo, la amo, no mames, está divina, ay, no puede ser, existe la skin de Willow, no estoy soñando, no, o sea, no, es que, no, está muy bonita, ay, con los ojos rojos, está, está, es que, está, está tan divina, A ver, espera, la amo, la amo, la amo, la amo, la amo, y como camina la skin, y así es momento, ¿no aparece el player, no aparece el piggy? ¿Pro, es como un pasillo? Super raro, me encuentro, me encuentro a mí misma en la enfrente de mí y me muero. Algunos centímetros más tarde Casi me muero por tonta O sea, ¿what? O sea, ¿existe la skin de Willow? ¿Existe la skin de Willow? No es un sueño, ¿verdad? ¿La puedo ver? ¿La puedo ver? ¿La puedo ver? O sea, es que está... Es que es ella, o sea... ¡Existe la skin de Willow! ¿Y cómo mata a Willow? Willow, Willow sin patada no es Willow Demasiado hermoso para ser verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!